El Ministerio del Interior, en conjunto con el Gobierno Regional del Callao, presentaron el Plan Corredor Turístico Seguro APEC 2016. 20 cámaras de seguridad fueron instaladas a lo largo de la avenida del Merfosset para vigilar el desplazamiento de los dignatarios y las diversas delegaciones que participarán de la cumbre. El Perú estará en los ojos del mundo, y es que por segunda vez en ocho años, Lima es la sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, también conocido por sus siglas en inglés como APEC, evento que reúne a los líderes de las economías más importantes del mundo. Por ello, las medidas de seguridad estarán en alerta máxima. 20 cámaras de videovigilancia resguardarán la avenida Elmerfosset, que es la principal vía de acceso y salida del país. Aprovechar la tecnología que se está poniendo a su disposición para lograr que este corredor sea un corredor seguro. Es muy importante para la APEC, efectivamente, que ya estamos en sus fases preliminares, pero pensando como ciudadano, yo creo que lo más importante es que esto se convierta en una herramienta de ayuda al ciudadano. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, explicó que las cámaras deben también brindar mayores garantías de seguridad a los vecinos de la zona y a las personas que se dirigen o regresan del aeropuerto Jorge Chávez. Ocurren a veces muchos robos en las zonas aledañas y que estas cámaras ayudan y las personas, los peruanos y los extranjeros que vienen al Perú no pueden ser asaltados en el camino de ida o de regreso al aeropuerto porque eso es algo, digamos, muy grave. Estas cámaras están interconectadas a los equipos de videovigilancia de la Policía Nacional y la Municipalidad de Bellavista. Esto permitirá tomar medidas rápidas ante un eventual incidente en todo este corredor.